Buenas andres como están, soy Andres y Upez y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión muchachos vamos a hablar sobre el fin de la fase 3. Hoy termina la fase 3 y te explicaré por si estás perdido que va a llegar. Cuando arriba la versión 2.2 con el verdadero y fútbol 2023, repasaremos el contenido al detalle que me parece que no lo he hecho nunca en un solo video, así que te lo debes ver entero este y también comentaremos la fecha, pero antes como yo sé que te encanta el fútbol, quieres estar pendiente de todas las novedades de tu equipo de selección o competición favorita, debes descargar OneFootball que ya va a empezar el mundial, aquí te enteras de las noticias al instante, puedes seguir los partidos en vivo, minuto a minuto, algunos puedes verlos, incluso tienes los highlights, las mejores jugadas, mira videos de goles, de todo en OneFootball, descárgalo ahora, link en la primera línea de la descripción, lo pones a descargar mientras terminas de ver este video, recomendadísimo. Bueno, en pocas horas termina esta fase 3 y ya te estás dando cuenta la fecha, 6 de noviembre acá en América, domingo en la noche, 7 de noviembre en Europa. Me he dado cuenta que no jugaba mucha gente, le iFootball League, tomando en cuenta que este iFootball League, recuerden, esta fase excepcional fue a raíz del mundial, o sea, el motivo de esta es encontrar cuál es el mejor participante de las selecciones de que aquí incluyó Konomi para que participen en su mundial, en su propio mundial. Hoy se termina de definir eso, recordemos que este era el objetivo principal de esta fase excepcional, yo por ejemplo solamente jugué un partido, yo estaba en primera división antes que terminara la fase 2 y bajé a la tercera división y no jugué nada, ¿no? Me parece que solamente jugué un partido para tenerlo de fondo en algún video que lo habré puesto. Cuarta fase no va a haber, ya sabemos que la primera temporada justamente termina este 10 de noviembre, no va a haber una cuarta fase de 4 días, obviamente simplemente termina el iFootball League y se está a la expectativa de que si hoy mismo empieza el mega mantenimiento de iFootball 2023 para que llegue esta versión 2.2. Me parece que no va a llegar hoy porque no tenemos ningún comunicado en la página web de iFootball nombrando este detalle. Ya saben que deben poner algún tipo de aviso de mantenimiento porque siempre llegan los jueves, entonces hoy 6 de noviembre debería anunciarse que va a haber un mantenimiento ya que nunca llegan los domingos. Entonces como no han puesto ese detalle, no han puesto ese anuncio, pues no llegaría hoy la actualización porque se hablaba mucho de esta fecha, domingo 6 acá en América y lunes 7 en Europa porque no solamente terminaba la iFootball League, sino que también terminaban los objetivos de campaña, finalizan hoy mismo. Y no solamente esto, sino que los jugadores de las leyendas también finalizan hoy mismo, en unas horitas, al fin de la fase 3. Bueno, entonces yo ahorita en este video digo de que no va a llegar hoy el mega mantenimiento, no va a iniciar porque no lo he anunciado en la web a mediodía, faltan 12 horas como te estás dando cuenta para comprobarlo igual, a menos que en unas horitas Konami ponga algo que lo dudo mucho, igual cualquier cosa lo anuncio en redes sociales. ¿Qué pasa? Entonces las fechas ya solamente nos quedarían dos, el jueves 10 de noviembre que es lo más probable, el jueves 10 de noviembre recordemos que allí finaliza la primera temporada, desde siempre finalizado allí la primera temporada, esa es la fecha más probable que llegue, donde empiezan siempre los mantenimientos, miércoles en la noche acá en América, jueves en Europa, también se van los jugadores de la semana, esa es la fecha más opcionada, pero no es la única, ¿por qué? Porque se supone que en unas horas a lo que termina la fase 3, ya sabemos que en unas horitas termina, llega un nuevo representante, este jugador es de aquí, esto ya se sabe porque ya está en los datos internos de fútbol, llega el Italy National Team de Lutz, un paquete de jugadores de la selección italiana, para que podamos sacarlos y mínimo estos representantes van a estar una semana en eFootball, así que todavía no se sabe si en verdad llegará este jueves 10 de noviembre, o a lo que termine esa semana con estos representantes, que sería el próximo domingo 13 de noviembre, esas son las dos fechas, si me piden que apueste, yo diría el jueves 10 de noviembre, como cualquier mantenimiento jueves, lo que sí es certero es que es la próxima semana, ¿por qué? Porque la actualización ya está subida hace tiempo en la nube, hace 15 días, no la han actualizado, como aquí bien dice el device, porque siempre está pendiente de lo que sube Konami a su nube, el archivo se llama Yokohama, no es la marca de neumáticos, es la update 2.2, así la han puesto, así le ponen nombres claves, y como no recibió actualización, pues llegaría esta semana, la update sí llega esta semana, jueves 10 o el domingo 13, yo apostaría, nuevamente repito, jueves 10 de noviembre, finaliza la temporada 1, llega la versión 2.2 y empezaría esta segunda temporada con todo. Ahora sí, ¿cuál es el contenido, muchachos? Mejoras del gameplay como siempre, debe haber ciertas mejoras, lo van a detallar en la web cuando llegue. Yo espero una mejora gráfica también, que eso no lo hemos tenido desde abril, desde la versión 1.0, o sea, el juego cambió bastantísimo, ¿no? De la versión 0.9.1 como lucía a la 1.0, pero de ahí no ha habido otra mejora gráfica, el césped sigue siendo una mierda, entonces yo pienso que deben mejorarlo, recordemos que sigue siendo el nivel gráfico de este fútbol inferior a PES 2021, así que ese es el nivel mínimo que debemos alcanzar, nosotros esperamos, yo espero bastante, una mejora gráfica. Me parece que el fútbol 2023 no debe lucir en gráficos igual que el fútbol 2022, debe haber un cambio, así que esperamos ese en este momento, en noviembre. ¿Cuál es la única cosa segura que sabemos que va a pasar con esta versión 2.2? Es el traslado de datos. ¿Cuál es la cosa más importante del traslado de datos? Los traslados de jugadores, que aún seguimos teniendo la duda y es la que te voy a ejemplificar nuevamente. ¿Qué pasa con los futbolistas que cambiaron su equipo? Por ejemplo, Casemiro, ya sabemos que teníamos una carta de Casemiro estándar del Real Madrid anteriormente. Si nosotros vamos a la herramienta que nos dio Konami para saber si nuestro jugador será trasladable o no a la versión 2.2, nos damos cuenta que no hay ningún tipo de ficha estándar del Real Madrid, que está solamente la de ahora, ¿no? La del Manchester United. Así que nos queda la duda, si nos van a quitar, digamos, ese Casemiro y nos darán obviamente los GP y puntos de herramienta para comprar otro jugador o simplemente se actualizará ese tipo de ficha estándar, esa carta estándar del Real Madrid a la del Manchester United. Esa duda nos queda. Eso cambia todo porque con eso podremos rearmar nuevamente una plantilla con todos los GP que nos den de estos jugadores sin entrenamiento o tengamos la misma plantilla, sino que actualizada de cierta forma. Y por último, el contenido que muchísima gente espera, ¿cuál es? Tres cosas. El modo exhibición completo, o sea, la posibilidad de jugar con cualquier equipo o selección fuera de Dream Team en los apartados offline, esto y contenido de pago, eso se espera. También el modo editar básico y el crossplay, crossplay entre consolas y PC, no con mobile. Esas cosas se supone que se espera, ¿por qué? Porque Konami las anunció en su día, las anunció en mayo. Aquí te estoy mostrando la cuenta en inglés, la cuenta original de eFootball y también te quiero mostrar la cuenta de Latam que dice lo mismo. Efectivamente, ¿qué es lo más seguro que yo pienso? El contenido de pago. El modo exhibición completo para mí sí lo vamos a tener en esta versión 2.2 o al menos en este año. ¿Qué dice? ¿Cuál es el detalle? La cantidad de equipos que se pueden usar en las ligas y los equipos se ampliarán y distribuirán como contenido pago adicional para fines del 2022. Obviamente, todavía falta noviembre, diciembre, por eso es que todavía no sabemos en qué mes llegará. Yo pienso que puede ser en este, con la versión 2.2 en noviembre. No creo que metan algo más en diciembre. Yo pienso que esto será en noviembre. Lo otro, el modo de editar básico y el crossplay. En español sí pone que va a ser a fines de 2022. Miren, en el fútbol Latam sí pone que va a ser a finales de 2022. Pero en la cuenta de inglés no pone eso. Pone que va a ser en invierno. En invierno puede durar hasta febrero, marzo, ¿no? Así que esto me parece que queda en duda un poquito, ¿no? Lo que sí coincide en fechas que va a ser a finales de 2022 es este contenido pago. El modo exhibición completo. Que muchas personas nombran modo liga, modo copa. Yo no lo entendería así. Igual ustedes me dejan su opinión en comentarios. Ustedes creen que esto se refiere al modo liga, modo copa. Mira, te leo lo que ponía ahí fútbol Latam, la descripción. El contenido pago va a ser el número de equipos y ligas que se podrán elegir. Va a ser expandido y distribuido como contenido pago en el final 2022. A mí me suena como un modo exhibición completo. ¿Ustedes qué piensan cuando lo vamos a tener? Lo vamos a tener ahora con la versión 2.2 que, repito, para mí llega el 10 de noviembre, máximo el domingo 13. Para mí llega el 10. ¿Ustedes piensan que vamos a tener el modo exhibición completo o un modo liga, modo copa? ¿Cuál es la fecha exacta que piensan que va a llegar la versión 2.2? Me lo dejan en comentarios. Ya saben que aquí repasamos todo el contenido. ¿Qué piensas sobre esto de la ficha? Si me quieres dar tu explicación, yo todavía estoy en la duda. No sé si van a actualizar el equipo donde se muestra allí en esa ficha o simplemente nos van a quitar esa ficha, nos darán los GP y entrenamiento y ponte a ver qué jugador te compras. Seguir informándote de todo lo que ocurre en el fútbol fife, en donde sea. Por eso debes estar suscrito en el canal para ser el primero en enterarte. Suscríbete, activa la campana, déjame tu me gusta. Finalizo saludando a los miembros Rareza Oro de mis dos canales, los cuales son, en mi canal principal tenemos a Jesús Acosta, Brian Heredero y Jorge Ignacio Bardoso. Los demás miembros, Rareza Plata los estás viendo de fondo. Mientras que en mi canal secundario tenemos a estos miembros. Muchísimas gracias muchachos, recuerden que si también quieres disfrutar de los mejores options para la forma anticipada, sumado al resto de beneficios que estás viendo de fondo en el lado izquierdo, dale en el botón de unirse, unirse que está al lado del de suscribirse y te haces miembro. Nos vemos en la próxima.